No te voy a mentir Y de lo que sea te lo voy a conseguir No te voy a mentir Me puse el pinto este caño que yo rompo Si me lo pierdo que yo te lo tonto A que ese maño tuyo tiene cara de tonto Y si tu cara y yo la monto y se la te monto Ocha ¡Past! ¡Past! Me trató de decir pipí Y nombró el camino que mierda Concha su madre y ya Suficiente, suficiente Listo, cerrado, cerrado